Griezmann, Neto y De Jong han acudido hoy a su primer entrenamiento con el Fútbol Club Barcelona. Tras las revisiones médicas del domingo, el primer equipo arranca este lunes en el plan de entrenamiento con una doble sesión a las órdenes de Ernesto Valverde y con la presencia de las caras nuevas. Griezmann, De Jong y el guardameta Neto entraron con normalidad junto a sus compañeros, entre ellos los ya recuperados de Embele y Ter Stegen, que recibían hoy el alta médica tras sus respectivas lesiones. El exjugador del Atlético de Madrid, que fue presentado este domingo en el Auditorium 1899 del Camp Nou, entró al campo junto a sus compatriotas Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé, los encargados de facilitarle la incorporación al grupo. Dembélé, precisamente, fue otra de las noticias positivas, ya que está recuperado de la lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en mayo. De hecho, adelantó una semana su reincorporación tras las vacaciones de verano para acelerar ese proceso. Por su parte, el portero alemán no disputó los últimos vuelos de la pasada temporada debido a unas molestias en la rodilla derecha que ya ha dejado atrás, por lo que encara esta pretemporada en plenas condiciones y con Neto recién fichado como nuevo compañero en la portería.